Celebramos en este 2017 nuestra primera sesión del Consejo Político Estatal. Y es este año, sin duda, un año muy importante para el partido y un gran compromiso con el Estado de México. Habremos de consolidar en este año una etapa más de esfuerzos, trabajo en equipo y preparación. Hemos dado un movimiento a la ley y sus tiempos con previsión y con orden. Nos hemos preparado en términos de formación y activación de cuadros, renovación y fortalecimiento de estructuras, extensión y multiplicación de nuestra gran red social. Estamos listos para escuchar y proponer, atender y establecer compromisos, para convencer y competir, para obtener de nueva vuelta la confianza. Estamos listos porque hemos sostenido una actividad consistente de cercanía con las y los ciudadanos. Porque hemos hecho, el diálogo y los resultados del gobierno, herramientas necesarias y sustantivas en nuestro diálogo. Estamos listos porque la gestión social, el trabajo comunitario y los beneficios colectivos han sido columna vertebral de nuestra oferta y ejercicio político. Listos también por el valor permanente de la unidad, de la creación, la cual se construye todos los días. Como pares, como compañeras y compañeros de vocación, construyendo lazos fuertes y duraderos, vínculos de confianza, respeto y amistad. Respetadas consejeras y consejeros, a todas y todos los presentes. En esta sesión hemos aprobado tres acuerdos de relevancia en el marco del proceso en que estamos unidos. En primera instancia, renovamos la Comisión Política Permanente, órgano de dirección colegiada de nuestro partido que se encargue a la licencia de tres funciones. Emitir actos envergos a los asignados por el Consejo Político. Normar los derechos y obligaciones de los invitantes a través de los distintos reglamentos de analizar la coyuntura y fijar posicionamiento. Asimismo, suscribimos el programa estatal de activismo político. Su propósito es planear, con precisión, las acciones que nos permitan enfrentar el proceso electoral con mejores resultados. Les recuerdo, en el PRI no hay cabida para las improvisaciones. Por eso nos preparamos. No nos confiamos. Por eso estamos convencidos de la autocrítica, la evaluación y la transparencia. Finalmente, destaca la aprobación que ha realizado este consejo para participar en las elecciones del próximo 4 de junio, bajo la figura de coalición. Hemos decidido continuar y ampliar el acercamiento con los ciudadanos y sus causas a través del Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social. Y lo hemos hecho por distintas razones. En primer lugar, la coalición refleja los puntos de identidad que tenemos con otras fuerzas políticas. En el contexto actual, el que conocemos y entendemos los nuevos significados de la expresión social, el pide un paso adelante al signar esta participación en conjunto. Somos conscientes que nos enfrentamos a nuevas dinámicas, con una sociedad más informada y crítica, y retos sin precedentes. Todo esto modifica paradigmas y, desde luego, nuestra forma de hacer política, podría incorporar incluso nuevas herramientas. En segundo lugar, cualidad nos manifiesta nuestra capacidad y disposición para construir acuerdos concretos en términos ideológicos y de acción de gobierno. Las coincidencias con el Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, giran en torno a los 10 ejes temáticos que conforman nuestra plataforma política. Esto nos ha permitido desarrollar la mejor propuesta, la cual ofrecemos a las y los mexiquenses para alcanzar objetivos comunes de beneficio colectivo. Y en tercer término, la coalición es congruente con nuestra visión de incluir talentos y vocaciones, sumar todas las voces, afirmar nuestra alianza con la gente y fortalecer nuestra naturaleza de red social. Esta coalición, que se distingue por escuchar cada vez más posiciones y puntos de vista integradas, va más allá de ir juntos en una plataforma, en un proceso electoral. Es enriquecer un proyecto a partir del consenso, el diálogo y el acuerdo. Estamos convencidos de que con esta suma de formaciones políticas, representamos a las mujeres y hombres de esfuerzo que conforman el gran y diverso mosaico mexiquense. Como partido, asistimos al encuentro con los electores en unidad y respetuosos, apegados siempre a la legalidad. Estos dos componentes, unidad y respeto, han sido nuestras fortalezas como opción política convincente y efectiva. Nuestra presencia y cercanía nos dan razones objetivas y acreditadas para llevar a cabo un proceso interno exitoso. Con la gran virtud de nuestro actuar y las propuestas que respondan a los mexiquenses, estoy seguro, juntos haremos historia. Comprometidos para que el partido en el que hemos encontrado y desarrollado nuestra vocación de servicio y que afirman nuestras convicciones, preplegaremos, estoy cierto, nuestra alianza con las ciudadanos mexiquenses. Estamos listos para fortalecer al partido de la legalidad y el partido de las oportunidades, convencidos y con gran actitud, con hechos para ratificarlo como adopción más viable, con el sustento de los logros realizados por el RIC de Peña Nieto y el Uribe Ángela Villegas. A ellos, nuestra lealtad, compromiso y gratitud. Gracias. 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 Gracias.